Buenas tardes, mi nombre es Díaz Mondragón Jesús Eduardo, tengo 14 años y soy del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Soy el ganador del segundo lugar en el noveno concurso estatal del pensador mexicano de la literatura escrita por niños y jóvenes 2021. A continuación les leeré un fragmento de mi obra titulada Yo tengo un alma, yo tengo 43 almas. Yo tengo un alma. Pienso, luego existo, ¿no? Yo no pienso, yo solo existo. Yo tengo un alma. Di una cosa, ¿me amas? Claro que sí, ¿es en serio? Es muy en serio, ¿es acaso que no ves mi rostro? Hubo un vacío dentro del lugar, unos momentos después el silencio se hizo callar. ¿Y por qué me amas? No lo sé, el corazón tiene razones que la misma razón decide ignorar. Si supiera el por qué ya no sería lo que siento amor, sería algo así como una relación de intercambio. Puede escuchar sus palabras en el ligero viento que dejaba pasar su boca al no obtener la respuesta que pensaba. ¿Y tú y yo qué somos, amor? Somos. Somos, contesté. No supe responder, pero al parecer su sonrisa de su rostro parecía haber recibido todos los secretos del universo. Siempre decimos que estábamos debajo de las estrellas. No es así. Yo no creo que sea así. Y entonces se creó la vida. Esa pequeña sonrisa dibujada en el ombligo del universo. En la oscuridad, allí en el centro se creó la felicidad. Yo estoy feliz mientras pueda acariciar a la mejilla suave, mientras yo te ame y tú me ames. ¿Cómo no estar feliz si yo estoy feliz mientras tenga vida? Yo estoy feliz mientras pueda ver a el trigo crecer. Siempre seré feliz. Después de 24 muertes, sigo con vida. Después de 42 metros bajo tierra, sigo con vida. Por más de siete años, el eco del llanto de miles de familias, que al suspirar aún se escucha su voz. Vivos se los llevaron, y con vida los queremos. Muchas gracias. El cuento completo puedes encontrar en la página de Jorobá de Tepocetlán. Y sin más, quiero agradecer al señor David Maya y a Ediciones Periféricas por ser quienes hicieron este concurso posible. Gracias.